Si alguna vez alguien escribió una canción hermosa, fue esta. Gracias por ver el video. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amó. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y reclamo, madre, amigo, hermano y luz. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha. En mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos. Montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa. Y me ha dado tanto, así yo distingo, dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida.